Aquí detrás tengo lo que parece una pared estropeada, pero cuando uno va tomando perspectiva se va dando cuenta de que en realidad ha habido una mente maestra que lo que ha hecho ha sido crear una obra de arte, como estáis viendo, ¿verdad? En la vida nos pasa exactamente igual. Muchas veces recibimos golpes, se nos caen trozos de la vida, por así decirlo, no sabemos qué es lo que está pasando y no nos damos cuenta de que hay una mente maestra que controla las cosas y que a veces permite algunos golpes para sacar lo que sobra y que al final de tu vida tu carácter sea una obra maestra. Así que yo no sé ahora mismo por dónde estás pasando, qué es lo que te hace llorar, qué es lo que te hace sufrir, pero mira, eso ha sido a base de muchos golpes, sacar cosas que sobran para al final ir dándole forma y que se convierta en eso, en una obra de arte. Tú estás camino de convertirte en una obra de arte. ¡Gracias!